Muy buenas a todos y bienvenidos al último capítulo de este fantástico DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Aquí estamos, al final de nuestra aventura, último tramo. Bieru, ¿cómo estás? Bien, ya se acaba esto. Ya se acaba, ya se acaba. Después de 13 capitulazos, este es el número 13. La verdad es que, te digo la verdad, se me ha hecho corto, amigo. Así que nada, bueno, como sabéis, ya estamos en la zona final. Está muy oscura, pinta mal esto. Y, pues, vamos a hacerla. No hay mucho lío, ¿no? Aquí ya. No, aparte de un fragmento, lo demás es todo tierra directo. Pues venga, como siempre y por última vez, te sigo. Vamos. A ver. Buah. Bienvenidos. Madre de Dios. Buah. Qué locura es esta. Claro, esto es lo que antes estaba como oscuro. Uy, mira quién viene. Sí, ahora ya. Uy. Bueno, bueno, bueno. Este tío. No aguantan nada. Toma, come. Yo recuerdo que esto es cuando te vi. Te lo ponían jodido, ¿eh? Pero la verdad es que vamos muy bien. Sí, claro, porque no tenía tanta bendición. Claro, vamos muy preparados, ¿eh? Bueno, bueno, esto es increíble, pero increíble. Esta zona es increíble. Y lo que intentaba decir, ¿no? Esta ya estaba como oscura, como sombreada esta zona. Y ahora parece como que el espejismo se ha quitado y podemos acceder. Claro. Vamos, que se viene lo más tocho ya, ¿eh? Sí, sí, esta zona... Bonito, ¿eh? Es una zona. Es una zona. Bien. Vamos a poner la luz, como siempre. Ah, mira, aquí hay otra gracia. Sí. ¿Dónde está? Así nada más entra. Sí, porque acabamos de usar una. No tiene para mí mucho sentido, pero... Vale, vamos a ir por aquí. Aquí también se puede subir por la escalera, pero simplemente va al mismo sitio, pero desde detrás. Ah, vale. Es lo mismo. Vale. Bien. Qué bonito, tío. Qué maravilla. Hostia, qué bonito. Pero que no viene... Si te fijas en todos lados, como en estos árboles también, hay como personas. Ah, sí, es verdad. Contalladas, sí, sí. Yo soy grud. Son grud. Era gente de verdad. Mira, sí, sí, es verdad. Y aquí como niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, qué fuerte, ¿no? Me fijan esto. Ah, vale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah, leones. Vale, vale. Hostia, lo que hay ahí. ¿Qué es Jabal Hat? Sí. Vamos a montarlo. Ay, coño, que hay una... Uy, sí, hay que saltar. Eh, está fuerte, ¿no? Esto sí que tiene vida. ¿Quieres fuego? Toma fuego, payaso. Toma fuego. Muerto. He visto que le gustaba el fuego. Ah, mira, ahí está. Espera, espera. Strike. Cómo me gusta sorprenderles así, ¿eh? Maravilloso. Es que ese ataque... Ah, mira, aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay varios, ¿eh? Uy. Bien. Había uno que nos estaba tirando cosas, ¿no? Desde arriba. Sí, voy a por esto. Vale. Abajo no se ha quedado nada, ¿no? Bueno, hay un camino por si te caes en el agujero, pero solo hay moscas y conecta con aquí. O sea que... No, no, gracias. Ya he tenido bastantes bichos de mierda por todos lados. Gracias. Lo que sí que podemos ver... Aquí había un caballero. Tío, es por aquí, te puedes tirar por el árbol. Ah. Y no sé si hay un objeto importante. Vamos a mirar, porque tiene pinta que aquí se esconde algo, ¿eh? O sea, no creo que sea importante, pero es curioso. Hombre, pues sí, ya que estamos, ¿no? Vale, qué bien. Pues nada. Me acabo de caer. Hostia, mira. No puede ser real. No, a la mierda de las moscas, que quería evitarlas. Bueno, te digo si vale la pena. Es un milagro. Buah. Mira, si hay algo. Mira, voy, voy. Mira, ya estoy. Es que da igual. Ay. Buah. Me sigue todo, Quisky. Vale, el objeto que viene del árbol era una magia. El problema es que ahora no se sale de aquí, ¿eh? Sí, sí, por eso. Ah, vale, vale, ahí es. Bueno, puede que venga ciento y la madre de basura. Vale, entonces, pasamos, ¿no? De eso. Sí, es a la izquierda. Voy. Ah, vale, ahí es eso. Ah, aquí arriba, ¿no? Por aquí. Voy. Vale. Pues mira, al final que quería evitar los insectos, pues me los he comido con patatas. Había ahí, pero bueno, estaban haciendo una reunión, ¿eh? Estaban, se estaban sindicando o algo, ¿eh? Estaban ahí todos. Vale, estos son muy fuertes. Hola, qué bonito, ¿no? ¡Ahora sí! Vale. ¿Vogoyo? Sí que son fuertes, sí. Mira qué feo es, ¿eh? El minotauro de los cojones este. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! No, por ti, ¿eh? Vale, se ha girado. Pues ya no. Toma, chaval. ¡Ah! Bien. Gracias, Biel. Lo necesitaba. Se ha cebado conmigo, ¿eh? Vale. Seguimos. Vale, podemos seguir. Hostia, estaba muy tocho, ¿eh, el amigo? Sí. Y creo que hay otro por aquí, ¿no? Ah, vale, sí. Aquí hay unos que nos tiran estas magias. Bueno, te la tiran básicamente. Si saltas en zigzag es más fácil. Ah, eso lo me van a por mí, vale. Ah, pero no tienen vida. No tenía vida, ¿eh? No, ya, pero tiras esos magias. Ese de ahí también. Bueno. Me voy pillando toda la mierda que hay. Ah. Ah. Ah, 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 ah. De cuidado. Va, y ahora activaremos esta gracia, pero no descansaremos, Biel. ¿No? No. Ah, por cierto, un fragmento aquí. Ah. Interesting. Y no hace falta que toque esto la gracia, la dejo encendida. Vale. Y volvemos. Vale, ah, vale. Lo que decía es que había que, para uno de los fragmentos, había que irse un poco, ¿no? Así, corremos. Aquí a la izquierda, vale. O sea, por aquí. Bien. No sabía ni que existía esto, pero... Ah, mira. Parece que sí. Y, bueno, vamos a mirar aquí. Aquí hay algo, ¿eh? Esto es una trampa absoluta. Y no es una trampa. Ah, pues no. Qué raro, ¿eh? Increíble. Debe ser la única que no es una trampa. Vale. Y aquí, es que es un poco raro esto. Vale, primero hay que bajar aquí. Ay, Dios. Ah, vale, a la... Ok. Vale, lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver qué hay por aquí. Una fuente. Vale, hay que... Bajar aquí. Venga. Es un poco difícil. Ay, 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 que la voy a liar. Aquí, ¿vale? Ah, vale. Bien. Bien, y ahora bajamos aquí. Ok, más que hay. Y ahora aquí enganchaditos a la pared, ¿no? Sí. Como culo a calzoncillo. Hostia. Vale, este objeto no hace falta saltar. O sea, hay que bajar. Hay que tirarse. ¿A dónde? Aquí, mira. Ah, desde aquí. Vale, vale. ¿Quién? Vale, y ahora vamos hacia allí. ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Joder, pues esto, si no te lo cuentan, ¿de qué, no? ¿Por aquí? Ya no hay nada más. No, ahora a la derecha, abajo. Ahí. ¿Aquí? Sí. Buah. ¿Y para arriba o para abajo? Para abajo. Madre de Dios. ¿Y las escaleras? Sí. Ay, Dios, espérate. No, tira, tira. ¡Nie! Míralo, ¿a dónde está, no? Ah, no, esto no es. No, no, aún no está. Ah, vale, vale. Joder. Porque ahora viene lo peor. Pero bueno, suerte que hemos guardado la gracia esa, ¿eh? Hay que saltar ahí. No, por favor. O sea que habría que... ¿Qué dices? Hacerlo. Así. ¿Y? ¿Salto? ¿Se puede? Yo he saltado corriendo, yo he saltado corriendo. Hostia. Vale, a ver, si hago así, mejor, ¿eh? Vas, vas... Que sí, que sí. Que sí, que sí. No, que pensaba que iba... No, no iba agachado. Agachado. No, no, no. Va, y estamos en Belurad, que es la primera... ¿Dónde estás, hombre? ...dansion del juego. ¡No! ¡Ah, es verdad! La del león. Hostia. Y aquí está nuestro fragment. Míralo. Hostia, este era el más jodido de todos, ¿eh? Sí. Vale. Ya podemos volver, ¿no? Y les puse algo más. ¿Quieres mirar? ¿Es que miramos? Va, sí. ¿Y a qué tú no lo viste esto? Hay dos ascensores. Eh. Pues a lo mejor desbloquea algún atajo. Vale, activamos este y este. Vamos a ver. A ver dónde te lleva, ¿no? No va, no va. ¡Ah! ¿Cómo que no va? Yo sigo al... Yo estoy abajo aún. Enir Ilim. Mira, ¿dónde estamos? Ah, vale, que estamos donde antes. Yo sigo abajo porque no me vale el ascensor a mí. Venga, no... Ah, mira, ahora estás aquí. Ah, yo sigo abajo. Bueno, pues nada. A ver si se ha quedado un poco. Bueno, ahora hacemos el viaje... ...de la otra gracia. Bueno, ¿me ves, no? Sí, sí, ahora sí. Vale. Y aquí a la izquierda hay otro. Vamos a mirar. A ver si te... Hostia, este es tocho, ¿eh? Este ha de ser algo, ¿eh? Bueno, este sí. Puede que no sea nada, pero... ¡Oh! Va para abajo, tío. Esto va a Belura, yo creo, directamente. Ah. A ver. Sí. Un 90. ¡Oh! Aquí hay más sitio, ¿eh? Hay más camino. Joder, míralos. Con clave de los cojones este que tienen aquí montado. Una reunión de cerdos. Qué raro. Mira, y sigue. Hostia, hostia. Hay otro león. Vale, va, pues esto... Bueno, pues vamos, ¿no? Vale. Bien. Buah. Ha pillado esto. ¡A cagar! Qué bien lo hemos hecho. ¿Y esto? ¿Otro? Una escalera. Ah. Hostia, pues... Qué raro, ¿no? Y otro ascensor. ¡Uy, uy, 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 uy! Pues venga. Y sigue bajando, macho. O sea, que es otro camino alternativo. Bueno, no. No. Es el camino para llegar a ese fragmento, porque luego de ahí ya sí que no puedes llegar arriba. Claro, no. Esto... Es todo para llegar a ese fragmento. Mira, esto ya debe ser velvura. O sea... Mira, este es el pantano en el que luchamos contra el triose. ¡Ah, amigo! Este es el puente que vemos. Ábrelo. Ya hemos desbloqueado un atajo. Bueno, sí. Bueno, un atajo. Un atajo si quisiéramos ir desde aquí. No, no. Hay un objeto. ¡Ay, cojones! Pues valió la pena. Arma legendaria. ¡Oh, qué bonita! ¡Umpuria! ¡Umpuria! A verla. Sí, dámela. Estoy buscando aquí. Vale. Gasta fe y tiene habilidad única. Vórtice de Upuria. Usa el poder del vórtice para hacer gira del arma y asistir varios tajos hacia adelante. Cuanto mayor sea el lustre del arma, mayor será el poder de la habilidad. ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! O sea que... Ah, vale. Cuando matas enemigos... Sí. Más fuerte es. Más fuerte es. Y cuando usas la habilidad especial se vuelve a gastar. Se alimenta de las almas. Pero es bonita. La habilidad especial es esto. ¡Oh! Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Está bien. Bueno, pues mira, oye. Ni tan mal. Vale. Y ahora ya podemos volver a dos respirantes. Pues oye, mira. Sin comerlo ni verlo hemos llegado a una cosa que no sabíamos. Y ahora sí. Ahora sí que podemos descansar. Ah, 19. O sea que nos faltan tres. Vale. Pues ha de haber tres más. Deja que los revise. Sí. Me parece que sí que hay tres. Compruébalo. Vale. Pues ya lo tienes, ¿no? Sí. Pues venga, seguimos a por los últimos dos. Hemos ido a buscar el fragmento que habíamos perdido. En teoría salía que faltaban tres y aquí solo han de quedar dos. Con lo cual pues hemos bien repasado cuál podía ser entre todos los que teníamos. Y por suerte lo ha encontrado. Así que ahora sí que nos quedan dos de la zona. Y ya lo tendré. Y lo tendremos. Todos los fragmentos. Deberían dar un logro para esto, pero bueno. Ya sé que los DLCs no serán logros. Más pájaros, ¿eh? Hasta en esta zona. Sí, nada. Sí, es que lo de los pájaros también. Algún día me lo explicaré. Me puedo curar, ¿eh? Venga, a ver en plumas. Hay otro ahí, tío. Nada de locos. Ay, perdón. No se entera. Es tonto. Muchos. Ah. ¿Sólo era este? Sí, solo hay uno. Bien. Pero por aquí las callas, fijo que hay algo. No, en estas no. Ah. Mira, mira quién hay ahí. Espera, espera. Ven aquí. Mira, mira, se nos ha visto, tío. Entra aquí un momento. Ah, vale. Oh, la que falta. Y queda una solo, ¿eh? Se ha caído. ¿En serio? Mira, 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 míralo, míralo. Es que es tonto. No me lo creo. Pues aquí se quedan. Oh. Hostia, se ha salvado. Se ha salvado porque... Se ha quedado ahí abajo. A ver. Hola, señor. Espérate, espérate. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo se? Quiero dispararle con un cañón. Pero si no le das nada, ¿no? Pero quiero verlo. Mira, espera. ¿Cómo le haría por tener una patadora aquí? Abajo con él. No, mira. Va ahí esto. Vale. Va a esperar un momento. Ahora sí. La puntería no, ¿eh? Bueno, mira. Adiós. Ahí se queda. Genial. Porque ese tío era bastante fuerte, pero... Bah, pues una mierda menos en nuestro camino. Aprovecha el bu. Ah, mira. Pues estará por ahí él, ¿eh? Estará por aquí. No, porque no se puede bajar. Ah, no. Es verdad. No se puede. Bueno, esta es la misma torre. Sí, sí. Ya habíamos estado en esta, ¿no? No, en Veloura Tayuna que es igual. No, quizás estamos... No, no estamos ni encima de ese. Es otro. Ni por asomo. Pero también estaba rota. También estaba rota. Sí. Ah. Vale, pues no puedo ni llegar. Ah. Este extensor... Sí. ...no sirve de nada. ¿No? O sea, abajo hay como unas cenizas de espíritu y ya está. Bah. O algo así, no sé. Bueno. Uy, 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 uy. Cenizas, las que están cayendo del cielo. Ah, yo no... Yo lo veo. ¿No ves las partículas? Yo lo veo amarillo. Ah, yo lo veo blanco. Y eso es por el tío de la nieve que se ha caído antes. ¿En serio? Ha dejado ahí. Míralo. Pues este no es el de la nieve, este es el del viento. Bueno, bueno. Pues lo ha matado. Es un agitador, ¿eh? Es un agitador. ¿Me dejas? Me apetecía hacérselo a uno de estos. Ah. Por la espalda, ¿eh? Los verdugos son ahora sí. Es para dónde el guerrero ha estado. Ya teníamos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Madre mía. Madre mía. Venga. Ya te queda poco aguantarme. A ver. Venga. ¿Aquí habrá alguno más o qué? Eh. No. La última. Toma ya. Gracias y fragmento. De nada, hombre. A ver. El último. Vamos a subirlo. Y ahora sí. Así es como hay que llegar a los sitios. De gala. Hay que ir de gala. Ah, va. A tope, tío. Que me va a reventar el culo igual, jefe. Bueno, pero al menos a nivel 20, ¿sabes? Y ni tan mal. Ah. Pensaba que ha pasado algún tiempo. Nunca ha sido Miquel Alcortes, ¿verdad? Fue el árbol aureo el que te guió desde el principio. ¿Maldita? ¿Para qué pudiese ascender al señorío? ¿Por qué venir a estas tierras? ¿Será porque es lo que su eminencia o quizá el árbol aureo deseó desde un primer momento? ¿El duelo de los señores favoritos para que me prevalezca? Para que uno prevalezca. Y así sea. Vale, exacto. Estás muerta. Anda, lerda. A ver, en realidad nosotros somos los humanos, yo creo. Bueno, ya. Pero... ¿Eh? ¿La desafiamos? Tolerda. Vale, esto cuenta como boss, ¿vale? Es un boss, amigo. O sea, no tiene barra de vida, pero sí queda 40 y queda bonito, así que... Yo lo... ¿Pero es un boss o no es un boss? Sí. Lo contaremos como boss. Lo contaremos como boss. Vale. Es más difícil que muchos bosses, entonces. ¿Sí? Está chumbo. No, no mucho. O sea, hacerlo solo sí, pero siendo dos. Siendo dos, estando yo contigo. No, porque son varios NPCs. Ah, vale, es verdad. Que van saliendo, ¿no? Van saliendo. Cojones. Ahora somos nosotros los que hemos aparecido, ¿no? Sí. Bueno, va ahí. Espera, nos podemos atacar nosotros. Vale. Cuidado. Uuuh, que has hecho loco. Hola, eso no lo sabía yo. ¿Voy bien? No, no lo ve. Vale. Tendríamos que repartirnos los enemigos. Sí. Cuando haya dos a la vez. Vale, va. Yo voy a por el otro ya. Venga, yo me ocurro porque estoy hecho en la mierda. Va, iba por este, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado. Estás de ti, imbécil. Venga. Vale. Te lo dejo un poquito. Déjame la mierda. Va, el tuyo. Oh, toma. Vale, para ti. Un poquito más. Vale, yo. Me viene el... Vale, vale. Vale, acabadlo. Vale, Dane muerto y solo queda Leo. Yo le hago un backstab. Ah, no. Cuidado con eso. Vale, el tuyo. Bien. Voy, ¿eh? Vale, me aparto. Voy. Me aparta. Ay, perdona, perdona a mí. No, no, no. ¿Tuyo? Voy. Oh, pues te di a ti. Pero para, para, para. Y toma, y toma. No, 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 no. Que la perdona. No, 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 no. Perdona, 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 perdona. No, que nos muertes. Va, va. Vamos al pelear. Venga, va. No, creo que nos echa de aquí. No se va a matar, cabrón. No nos va, ¿eh? Ahora sí. Hostia, la verdad es que nos podemos pelear, ¿eh? Suerte que me ha echado. No quería ser humillado. Bien. Oye, ni tan mal, ¿eh? Estaba bien eso de que nos hiciéramos daño. Vea que, que coordinar un poco los ataques, ¿eh? También está bien eso. Vale. Me ha echado su espada, ¿eh, Lega? Ah, ¿sí? Sí, pero no la podemos usar. Ah, tú sí. ¿Tú podrías si quisiera? Vale. Sí, porque va con C. Ah, mira, flax. Túnica. Ah, está la armadura de todos ellos, ¿no? Mira, la patada de Dane. A ver, ¿cómo es? Aquí no la podemos usar luego. Ah, sí, claro, aquí no se puede, ¿no? Que te de, a ver. Mira, aquí hay algo. Ah, míralo. Está aquí. La armadura de Leda. Ay, Dios. ¿Hemos llegado? Puede ser. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, subo al marcador. Va, el jefe que no es jefe. Pero bueno, tendría que contar, ¿eh? Sí. Ay. Llegó el momento. Me presento. Joder. Más escaleras. En serio. Mira, espera, ¿eh? Tengo la patada de Dane. ¿A verla? Quía, 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 quía. Oh, oye, tiene su punto, ¿eh? No sé yo lo que quita esa gente de vida, pero... Creo que es bastante normal. Ay, pues hemos llegado. Buah. Hemos llegado. Pues nada. Ah, mira, la última. Bien. Ahora sí, ¿eh? Un honor. Gracias por haberme ayudado a llegar hasta aquí. No sé si costará mucho o qué. Pero estando contigo, me siento seguro. Vamos. Buah, Dios. No, pero es que me van a caer hostias por todos lados. Bueno, pues nada. Allá vamos. Voy a quitar esto. Es muy fácil este bolso. Se quita. Sí, fácilísimo. Me callo. Es canon. Cobro forma humana. Ay, joder. Me tenía el mando en la mesa y ya ha liberado y me sufrí. Sí, sí. Ya vais sacando capturitas. Vale. Toma ya, Ganondorf. Es él. Buah. Vale, pues nada. Vamos a por él. Aquí tenemos a Radán en cuerpo. En su forma normal, ¿no? Uy, 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 uy. Hola, Abiel. Vale. No, que no muero. Con un poco de lag. Estoy muerto. ¿Has muerto ya? Estoy muerto. Buah, pues casi que entra tú primero, ¿eh, compañero? Vale. Sí, mejor. No te importa. No, no, espera, entro. No, no, no te espero. Entro yo. Qué bonito. El primer ataque es complicado. El primer ataque te lo dejo a ti, compañero, ¿vale? Vengas entrando. Si acaso entro yo ahora, ¿eh? Ala, ¿ves haciendo? No me quedo aquí. Hostia. No me ha dado de milagro. No te iba a dar eso. Joder. Bueno, bueno, Radán. Ahí, ahí. Engáñalo. Engáñamelo. Engáñamelo. Bien. Vale, quitamos mucho. Eso es bueno. Eso, vale. Hay que rodar hacia atrás por eso. Bueno, hay que rodar. Guau. Para que no nos... Esas... Bueno, a ver. Se suele rodar, pero... No, no. Puto. Vale, otra vez. Vamos a intentar otra vez, va. ¿Entro yo primero? Sí, entra. Que me queda aquí. Ala. Cuidado con ese ataque, vale. Sí, sí. Cuidado. Ah, no la he hecho, no la he hecho. Ah, no la he hecho. Vale, perfecto. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Muy bien. Venga, va. Entro. Se puede. Yo he pasado por aquí, ¿sabes? Madre de Dios. Uno y me voy. Ese ataque es imposible de esquivar. A ver esto. A ver qué le hace. Guau. Ojo. Ojo. Va, esto. Corres hacia atrás y cuando vengan los meteoritos saltas. Ah, vale. Va hacia mí. Bien. Ha subido hacia ti. Ah, te han dado a ti. No pasa nada. Vale. Ah, me han caído. Va por mí. No puedo. Adelante. 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 Toma ya. Bien, lo he hecho. ¿Qué es? ¿Bien? Lo he hecho. Al menos le he dado una. Ay, hijo de puta, eh. Oh, qué bueno. Ese es el de Artorias. Sí. Bien. Uno, dos. Y ahora hacia atrás. Ahí, ahí. Uno, dos. Oh, stuneado con mi golpe. Voy. Bien. Qué buena, Bieru. Ahora ya. Ya casi es segunda fase, eh. Ya casi es segunda fase. ¿Vale? Vale. ¿Cuerdes hacia atrás? Ah, va por mí. Ah, no. No, no. Va por ti. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo, que he aguantado! Vale, ya me puedo morir tranquilo. Vamos a ver. Ahora otra vez. Quito cámaras. Es que también es estar con las cámaras, yo, ¿sabes? Ahora quita la cámara para que se vea toda la cinemática. Esta para mí fue la que me dejó todo tieso, eh. Podemos hablar. ¿Qué te pareció que fuera Radan el jefe final? A mí me parece bien. O sea, no me importaría que fuera otro, pero me encanta el jefe. Y, bueno, me encanta en general el combate. Y creo que no es malo que seas Radan. O sea. Pero, realmente, yo nunca te he visto con un jefe como con este. Encabronado, encabronado y desesperadillo, eh. Hombre, es muy difícil, pero no es injusto. Ah, apunta esto. Porque es que todo Dios dice que es injusto, que es injusto. No lo es. Yo creo que no es injusto, al final. Tienes herramientas en todo el juego. Yo tengo la herramienta de jugar contigo. Bueno, esto lo guardo. Y hay quien tiene, pues, hacerse una build tochísima, pues, también se puede, ¿no? Claro, si quieres lo puedes matar con una build desangrado que en cinco golpes lo mates. Claro. O con un escudo y que no te puede quitar vida. Por cierto, este combate y esta serie se la dedicamos al hijo de Mario Landflyer, compañero de Twitter, que su hijo también se pasó el juego. Y que siempre están ahí apoyando los vídeos. Va por vosotros, amigos. Ojo, qué épico, eh, tío. Buah, yo ahora tengo mucho. Hay que correr hacia atrás, correr hacia atrás. Vale. Ah, vale, correr. Buah, ni corriendo, tío. Es que ni corriendo, eh. Bueno, pero no estamos muertos. ¡Oh! ¡Lo se lo he esquivado! ¡Que se lo he esquivado, miren! Vamos. Se la come. Se lo come, pero no la hace ni... Vale. Este es, yo creo, mi ataque favorito, en realidad. Venga, abril, loco. Sí, me lo hace a mí, claro. Es que no sé cómo va esto con el mod. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ha aparecido! Se desvía con el mod. Eso es un poco raro. Vale, ven. ¡Para ti! ¡Para tu culo! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Ay, Dios! ¡Me curo! ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡Ay, me ha dado mí ese! Funciona claro, la verdad, con el mod, ¿eh? Sí, ya veo ya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, dos, tres! Tío, va muy raro con el mod. ¡Ay, bien, que te mata! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Que me mate, que me mate! ¡Que no, que estoy bien! ¡Ya vengo! ¡Bolo! Me he quitado casi toda la vida, tío. ¡Uno, dos! ¡Y rueda! ¡Ay, Dios! Bueno, yo le he quitado algo, oye! ¡Ay! Vale, no me da tiempo salir. Tengo que tanquearlo. ¡Buah! ¿Has podido? No. ¡Uf! Pero es que no llego, ¿eh? Esos ataques de los clones con este mod van muy mal. ¡Toma ya, perro! Uno, dos... Y rueda. Venga. Última vida que me queda. Vale, va por ti. ¿Puedes? ¡Oh, guau, guau, guau! ¡Oh, lo he quipado! No, pero este, claro. Alcaba la explosión. Pero bueno, bueno, bueno. Otra vez. Bueno, no pasa nada, Abiel. Bueno, ya estoy. Va, te toca, amigo. Solo quedas tú. Nada, te... Uy. Eres mi última esperanza. Uy, no te queda vida, Abiel. Ah, qué mal. Lo estoy haciendo muy mal. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Adiós. Ah, es verdad que te da... Es como un aviso esto, ¿no? Sí, si me lo vuelvo a hacer es... Vale, ataque inesquivable. Bueno, una vez lo esquivaste, me dijiste. Bueno, pero te tienes que adelantar a que lo haga. Y eso es imposible. O sea, es suerte. Buah, 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 es una locura esto. No sé si llego a la explosión. Sí, sí, sí. Llegaste, amigo. ¿Cuántos te quedan de...? Cero. Buah, es que... Qué putadón. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, no iba a ser tampoco... Joder, fácil ya, ese último jefe. Me dejé un poco, ¿no? Vale, a ver si va por mí. Bien esquivado eso. Pero no me da tiempo de curarme. Bueno, pues te toca, amigo. Lo dejo a ti. He hecho lo que he podido. Te está atacando ahí, aún. Ah, algo pasa, ¿no? No, no, ya está esto. Vale, va, bien. Dale, tío, tú puedes. Ah. Ahora sí que es tuyo, joder. Me va muy mal, eh. Ya lo veo, ya. Sí, está como tironcillos. No, me va muy mal. Pues nada. He muerto. ¡No! No, bien, no me hagas eso, tío. Tú no puedes morir. ¿Ves? Hasta... Ha hecho ese ataque. Es muy raro esto. ¡Oh! ¡Buah! 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 Voy a por él, tío. Me cago en su puta madre. ¡Oh! Ahora va por mí. Bien. Bueno, he dado por mí. Bien, ahora lo he usado bien. Bueno... Acuérdate, ¿eh? Después de que caigan los rayos, ruedas. No pasa nada. Cúrate. ¡Uy! ¡No! ¡No! No me he acordado de curarme. ¡Ah! No me lo creo. ¿Quieres que me mate? No, 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 no. No me he acordado de curarme, tío. No me he fijado. Estaba... Estaba absurdo, tío. No me... ¡Ah! ¡Qué putada! Bueno, bueno. Al menos... Algo he hecho yo también en este combate. Vale, espera, espera. Que quizá me mate. Bueno. No pasa nada, tío. No. ¡Buah! ¡Oh! ¡No! No te creo. ¡Ah! Bueno, pues mira. El destino ha querido... Que tengamos que volver. Venga. Tú, usted primero, caballero. Tú me dices si puedo pasar, ¿eh? Paso. Ahora sí. Yo me espero el primer ataque, ¿eh? Lo siento, pero me... No quiero molestar, ¿sabes? Vuestro baile. Venga, dale. Ataco de más a veces. ¡Oh! Porque hay momentos en los que no debería atacar. Pero como no nos quita tanta vida... Sí, se permite, ¿no? Me da la pena, yo creo. Lo permite hacer, ¿no? Sí. Aún sí. Bien. Bueno. Muy buena en primera fase. Sí. De más ya buena para mi gusto. Atrás. Ahora sí. Bien. Esta vez sí. Así. A ver. Buah. Y el último lo cambia. Eso va para mí. Vale, ahora sí. Y ahora va por ti, tío. Es que no entiendo nada, ¿bien? Es que hay algunos que va por mí, directamente. Siempre son por automático para mí. No sé por qué. Ya los... Los de los clones siempre van a por ti. Correcto. Espera, no nos hemos puesto la trenza dorada que... Ay. ...tenemos que poner. Pero no pasa nada. Bueno. ¿Y eso qué es? Es solo para los rayos. Ah, pues oye. Que quita menos vida. ¿Tú, Llobiel? Sí, hace que con los rayos quite menos. Me acabo de dar cuenta. No pasa nada. Lo hacemos igual. Yo decía yo que quitaba mucho. Que quitaba mucho con los rayos. Sí, ¿no? Bueno. Para la próxima, si nos mata, ya sabemos. Tío. Ha hecho la mitad a ti y la ves la otra mitad a mí. Ay, mierda. Ahora va por mí. Ah, ¿no? Esta vez no. Sí, joder. Sí, sí, sí. ¿Pero qué es esta mierda? Buah. Buah, no salgo de aquí. ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? Y ahora va aquí. Me he enviado un clon a ti y el otro a mí. Vale, esto es muy raro. No me olvido. Vale, y hay que correr, o sea, perpendicular. Oye, ¿dónde? Vale, vale. ¡Woooh! Vale, tú lo has salvado. ¿Tú te has salvado? Sí. Muy bien. ¿Qué locura ha sido esta? ¿Qué locura ha sido esta? Vale, bien. Ahora sí te lo he esquivado. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Venga, va. Bien. Claro que te curas con el ataque. Sí, tío. Increíble. Es nuestro, ¿eh? Bien. Sí, tú lo has. Voy. Dale tú, dale. Dale. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Vamos! Gracias, Miguel, por dejármelo. Gracias, amigo. Te quiero mucho, tío. Te quiero muchísimo. Y yo a ti. ¡Qué combate! Me quito el sombrero. Vamos a poner sin duda todo el rato tu grabación. Pero en el último momento lo pondré, ¿eh? Ese último estoque. Oye, pero parece que no. Pero alguna le he rodado y se las he esquivado, ¿eh? Lo que decías tú, ¿eh? De cara. Ir delante, ir hacia adelante, ¿eh? Luego sí que es verdad que cadena tantos a la vez que ya al final pues me da. Pero, hostia, alguno, ahora en el último momento también, ¿eh? Alguna de sí le he rodado y se los he esquivado. Pero... Y también yo creo que los ataques que le iba dando también ayudaban, ¿eh? Así que ha sido un combate al final con los dos vivos que eso me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Vale, pues nos da Vamos juntos. Y... Aquí tenemos lo que activará el final del... del juego, ¿no? Así es. Pues nada, vamos a activar y a ver qué pasa. Quito cámara un momento. Y DLC superado. Bien. Es como un recuerdo, ¿no? Bien. Sí. Sinceramente no entendí mucho esto. Pero no pasa nada. Esta es Miquela. Sí. Sí. No pasa nada. Sí. No, no, no. O sea, la intención de Miquela no era mala, ¿no? Ella quería como ayudar a la humanidad, ¿no? Pero se le fue de las manos el tema, ¿no? Yo creo que es algo así, sí. Pues a la cinta de luz. Y eso es el final, ¿no? Sí. Y ahí, vamos ahí, vamos a despedirnos desde donde corresponde. Mira la que ha liado, el desgraciado. Todos son cuerpos. No, esto ya está, esto ya está. No, ya, pero son cuerpos de gente, ¿eh? ¿Todo? Sí, pero esto es de antes, ¿eh? No es de Miquela. Ah, la que han liado aquí. Pues vamos, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que es un bonito sitio para dejar por fin esta aventura maravillosa. Este fantástico DLC ha sido increíble. Como siempre a la altura y superando las expectativas. La verdad es que es una aventura muy chula. Yo, por supuesto, solo no creo que lo hubiera podido hacer. Pero con el mejor compañero del mundo, al fin del mundo se puede ir. Así que nada, Biel, de verdad, una vez más, gracias por dejarme disfrutar de esta aventura. Pongo la cámara que la tenía quitada. Y seguro que en alguna aventura nos vemos en el futuro. Así que nada, nos vemos y muchas gracias, Biel. Adiós. Adiós.